Esto en paralelo a todo lo que ustedes han visto, también hay que elogiar el comportamiento, felicitar el comportamiento de los ciudadanos en Abancay que han salido a las calles vestidos de blanco y a decir, por favor, paz entre los peruanos. Vamos a iniciar de inmediato el programa con el congresista no agrupado Héctor Valer. Muy buenas noches, congresista, gracias por acompañarnos. Buenas noches. El congresista Valer habló hace algunas semanas atrás y advirtió que esto podía ocurrir y que otro colega suyo estaba directamente involucrado en la organización de estos actos violentos. Muy buenas noches. Buenas noches, señora Mávila. Buenas noches a todo el Perú. Me ratifico lo que dije hace algunas semanas y vemos todo este escándalo en el país, este vandalismo que no debe seguir avanzando. Usted habló de Guillermo Bermejo, con nombre propio. Así es, de Guillermo Bermejo, que se había reunido junto al ministro de Defensa en ese momento, el señor Barragán y el presidente de la República, con más de 3.000 hombres de los comités de autodefensa en el BRAE. Pero no solo eso, sino ya últimamente lo hemos visto en ICA, junto a los trabajadores de las agroexportaciones y los mineros informales. El día de ayer lo hemos visto en Camaná, organizando la marcha de las sendas y cientos de camionetas transportando gente para la convulsión a desarrollarse en Camaná. Y el día de anoche hemos visto a más de 300 hombres en la plaza de Huamanga, llegando del BRAE y manifestando la insurgencia popular, basado supuestamente en el artículo 44 de la Constitución. Todos en realidad nos estamos preguntando de dónde sale, y uno cuando lee las redes sociales y se van filtrando los videos aquí y allá, y uno dice, caramba, tremenda movilización requiere de recursos. ¿Quién provee estos recursos? ¿Tiene usted información al respecto? Bueno, sospecho de que después de la quema del Poder Judicial, del Ministerio Público, en el corredor del tráfico, que es Andahuayla, Sabancay, Cusco y Puno, nosotros podemos sospechar que esto viene del BRAE. Y por otro lado... ¿Del BRAE? ¿Quién? Estamos hablando de cocaleros ilegales, estamos hablando de facciones, digamos, de rezagos remanentes, digamos, de movimientos subversivos. ¿Quiénes conformarían esa movilización en el BRAE, que financia lo que está ocurriendo, no solamente en el BRAE, porque las otras regiones son las más afectadas? Ayer Arequipa, hoy Cusco, hablamos al inicio del programa también de lo que está ocurriendo aquí nomás, en la Universidad de San Marcos. Yo creo que en el caso del BRAE, y en el caso de Huamanga y el corredor de Andahuaylas, puede estar vinculado al narcotráfico, y puede estar vinculado a los cocaleros ilegales. Y en el caso de Camaná, puede estar vinculado a la minería informal, que son también los que mueven mucho dinero informal o dinero negro. Yo le escuchaba decir hace poco que esto, sin duda, sin duda, no pudo haber sido organizado, digamos, en corto tiempo. Es decir, Castillo anuncia un golpe de Estado, Castillo es detenido e inmediatamente el pueblo se levanta. ¿Usted diría que esa es la lectura? ¿El pueblo se ha levantado en defensa de Castillo? Los que hemos vivido la década del 70 y del 80, y hemos leído mucho a Marx, a Lenin, y también a Mao, y ahí a la Torre, etc., los formados en la ideología, podemos decir que esta es una lectura llevada a la práctica de la lucha de contradicciones de Mao Zedong, y, lógicamente, elaborado por Lenin. Es decir, que esto ha venido trabajándose para la toma del poder, no solamente para la toma del gobierno. Y este plan es un plan subversivo, es un plan donde, en primera línea, van los jóvenes hoy en día, van las mujeres, pero no solamente ellos a la lucha de protesta, sino van con una misión de quemar instituciones públicas, de quemar instituciones privadas, de destruir servicios públicos básicos, etc. Es decir, puntos estratégicos que para la subversión es la destrucción del viejo Estado. De acuerdo, yo le voy a pedir, congresista Valer, de verdad, que nos cuente todo lo que usted sepa y lo que pueda corroborar de este plan. Hoy, más que nunca, lo que la gente necesita, los ciudadanos necesitamos, es conocer la verdad y tener toda la información, pero información corroborada. Por eso trabajamos aquí. Y hemos tenido acceso a un material que ha hecho público Flavio Laos, me parece es el nombre, del secretario del partido Voces del Pueblo. Vamos a escuchar, es quien está asusando, además, algunas de las marchas. Veamos el material y luego comentamos. Vamos aquí con el congresista Valer. Invitamos pacíficamente a tomarse esta causa. Si mañana habemos caminado en las calles, si mañana no participan, si mañana están mirando de sus casas... Bien, son algunas de las imágenes. ¿Tenemos el video? ¿Lo podemos volver a poner? ¿O ese era el material que teníamos? A ver, vamos con lo que habíamos anunciado. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos con unas fotografías a propósito del personaje que habíamos descrito. Flavio Laos, secretario del partido Voces del Pueblo. ¿Tiene usted información sobre el papel que cumple y en realidad de qué se trataría este partido político? El partido Voces del Pueblo ha sido fundado por Guillermo Bermejo, quien es el presidente. El secretario es nada menos que el que fue viceministro de gobernanza hasta hace unos días. ¿Se refiere usted a Raúl Noblesilla? A Raúl Noblesilla, ¿no? Y los otros que están en bancada como asesores, como Lucho Trinidad, que está vinculado en una investigación al terrorismo y estuvo vinculado al ANFO y la Dinamita junto a Guillermo Bermejo, que actualmente es asesor de la bancada Perú Democrático. Por esa razón, al interior de Perú Democrático y en las reuniones con el presidente de la República, donde se tomaban decisiones, siempre la posición mía ha sido la lucha dentro de la democracia y nunca dentro de un golpe de Estado como ocurrió. Usted estuvo, fue parte del gobierno. Así es. Y pudo ver algunas cosas que otros no pudimos ver. Así es. Entre ellas, por ejemplo, de que se quería tomar el poder, ¿no?, a través de la muchedumbre, a través de los comités de autodefensa, a través de los comités nativos, a través de las rondas campesinas, a través de los consejos de ministros que eran una especie de asambleas populares. Se refieren a los descentralizados. A los descentralizados. Entonces, este tipo de organización política responde a la lectura del marxismo-leninismo y sus variantes, como es el maoísmo, el trotskismo o el polpotiano. Y estas lecturas posiblemente hayan sido facilitadas a los jóvenes, también universitarios, porque los que lanzan ahora dinamitas con bazookas contra la policía es porque odian a la policía. De acuerdo, tenemos el material que habíamos anunciado de dónde se le ve a este personaje en Laos, a Susano, precisamente. Vamos con ese video. El mejor. Estamos en el segundo día de una de sus protestas en Lima, así como en toda la nación. Lima ha cobrado cinco muertos ya en un día. Es una septima. Todo el Estado está policiado, militarizado, buscando asesinar, atrapar. Hoy han usado las bombas, las crimenas, directo al cuerpo, en la avenida Bandaio, por la universitaria. Y seguimos acá, la cuesta del pueblo, que está resistiendo, que está luchando. Y vamos a seguir hasta que la avenida denuncia y se cierre el Congreso de Asamblea Constituyente. Se convoca el referéndum por Asamblea Constituyente. Bueno, se le escucha con claridad, me parece, si hay algún problema. La verdad es que es para nosotros clarísimo cuando revisamos las imágenes y cuando escuchamos bien lo que decía este personaje. Veíamos también otra foto. El doctor Raúl Noblecilla y el doctor Atencio. Caramba, eran o son abogados. Dicen que siguen siendo abogados de Pedro Castillo, pero, sin embargo, están cuestionando el trámite en la fiscalía, el proceso que se le sigue al presidente y las investigaciones que realiza el Ministerio Público con el aval del Poder Judicial. ¿Cuál es la estrategia o cuál cree usted que es la estrategia? Es la estrategia de desconocer el sistema judicial o la administración de justicia del viejo Estado al que llaman ellos, con la finalidad de tener una bandera reivindicativa, Pedro Castillo como preso, es decir, cambiar la figura de Abimael Guzmán por Pedro Castillo para tenerlo dentro de la cárcel y en nombre de él seguir soliviantando a la gente, seguir levantando a la gente contra el Estado. Pero creemos que la Policía Nacional del Perú, doña Mávila, va a reprimir con toda la fuerza la ley. Las armas que le entregó el Estado a la Policía Nacional del Perú las tiene que usar, porque un grupo de pequeños ciudadanos y vándalos de este país no puede paralizar la economía, no puede herir más de 200 policías, no puede tomar 5 aeropuertos a nivel nacional, no puede de ninguna manera cerrar las vías de comunicación terrestre, no puede de ninguna manera paralizar los vuelos de aeropuerto a aeropuerto, no puede paralizar la economía turística. Acá necesitamos mano dura desde el Ministerio del Interior. El gobierno ha respondido a ese pedido que usted acaba de hacer con este decreto supremo que declara el Estado de Emergencia a nivel nacional por un plazo de 30 días. Revisando, digamos, lo publicado en esta edición extraordinaria, sin embargo, no se habla de un toque de queda. Tenemos información que en el Consejo de Ministros que se realizaba esta noche, un Consejo Extraordinario de los Ministros estaba evaluando esa posibilidad. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Ha tenido oportunidad usted de leer? Sí, mi recomendación, doña Mávila, sería, en primer lugar, darle el apoyo total a la Policía Nacional del Perú y que la señora Presidenta de la República cambie de inmediato al jefe de la DINI porque sigue en manos del general Barrantes que es un fiel acérrimo del Moabed, seguidor del Moabed y así mismo quiero sugerirle a la señora Presidenta de la República que respalde a su Ministro al Interior para que se cumplan las leyes cuando la violencia escala el poder del orden interno que está en manos de la Policía Nacional de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política se ejerza porque no es posible que un grupete de vándalos ponga contra la pared al Estado de Derecho De acuerdo, interesante lo que usted acaba de decir en la DINI porque continúa entonces al mando el general Barrantes que fue designado por Pedro Castillo Así es Él continúa allí Bien, vamos a entrar en comunicación y también hay空 Latino